Y arrancamos de inmediato. Mediante una rueda de prensa virtual, los representantes de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador dieron a conocer su postura de rechazo ante las nuevas restricciones establecidas por el COE Nacional y proponen nuevas medidas para precautelar las actividades económicas. Tenemos un informe elaborado por Andrea Camacho. Con el objetivo de plantear soluciones y que el sector económico y productivo del país no se vea nuevamente afectado por la pandemia, se realizó esta rueda de prensa virtual, donde el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador dijo que su gremio no está de acuerdo con las nuevas medidas por las siguientes razones. Si le quitamos seis horas al día, estamos apretando a todos los ecuatorianos en lapsos más reducidos y eso lleva a la aglomeración. Pues nosotros estimamos que las nuevas restricciones pueden tener un impacto de entre 900 a 2.000 millones de dólares en ventas a nivel nacional. Es decir, que con las nuevas restricciones, las ventas en diciembre caerían en un 22%. Ante esta preocupante situación, proponen a las autoridades intensificar los controles en los establecimientos comerciales, eliminar las restricciones vehiculares y toques de queda, extender los horarios de atención hasta 24 horas para evitar aglomeraciones y que las autoridades establezcan canales de difusión claros para que no existan confusiones. Sobre este tema también se refirió el presidente de la Cámara de Industrias del Ecuador, Patricio Zambrano, quien pidió que se aclare cómo será la movilidad para el sector productivo. En tiendas este, manufactura, comercio, industrias, construcción, entre otras actividades, se pueda ver restringida la circulación. ¿Por qué? Porque no podemos restringir la circulación de aquellos camiones, de aquellos servicios logísticos que abastecen al país y abastecen a las cadenas productivas del país. Francesca Ferrero, presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, dijo que su sector será uno de los más afectados por las nuevas medidas y rechaza el toque de queda. El 50% de nuestra facturación depende de la franja horaria de 8 de la noche hasta las 12 de la noche que trabaja el sector de alimentos y bebidas. Perdimos entonces el 60% de facturación. ¿Qué implica? Que mi sector, obligatoriamente, a pesar de que ahora teníamos contratos eventuales, todas esas gente que perdieron sus empleos en este año, van hacia el sector de alimentos para poder, de alguna manera, tener algo digno en esta Navidad. Son miles de familias, por no hablar muchísimos más, que se encuentran muy afectados porque no vamos a poder, tenemos que reducir. Al no tener cómo abrir, vamos a tener que directamente afectar a quien no queremos afectar. Todos los representantes de los sectores económicos y productivos del país están de acuerdo en tomar acciones para mitigar la propagación del COVID-19. Sin embargo, esperan que sus propuestas sean escuchadas por el Gobierno Nacional para que se flexibilicen las medidas que afectan directamente al comercio y disminuir las pérdidas económicas que deja la pandemia en este 2020.